La iniciativa del hotelero Abelardo Vara Rivera de cerrar los hoteles mientras se enfrenta la contingencia de la ribazón del sarcazo no fue respaldada por la Coparmex, que se manifestó en favor de implementar estrategias de contención empresarial donde la creatividad sea la que logre encontrar alternativas para no recurrir al cierre de las fuentes de empleo, dijo el titular del círculo empresarial, Adrián López Sánchez. El presidente de la Coparmex Cancún dijo que el cierre de hoteles es una respuesta radical que podría suplirse mediante alguna otra estrategia. Ojalá y no tengamos que llegar a esta situación y que las contingencias que se presenten se puedan ir resolviendo, pero para esto necesitamos la participación de las autoridades. A mí me queda claro que el empresario hotelero ha hecho su parte de tratar de limpiar su frente de playa, pero necesitan el apoyo y la ayuda de todas las autoridades y esto incluye a los tres niveles de gobierno. El presidente de Coparmex refirió que antes de tomar decisiones extremas, primero se debe de conocer más sobre la presencia del sarcazo y sus consecuencias físicas, más allá de las afectaciones de estética a las playas de Cancún y todo el estado de Quintana Roo. Si a mi lugar deja de llegar mi cliente, pues le tengo que buscar cómo le cambio el menú, pero al final buscar que llegue mi cliente. Entonces, pues creo que ahí más que reacción necesitamos creatividad. O sea, ahí la reacción primera debe de ser o pudiera ser cierro el hotel, ¿no? Y ahí dependerá de cada quien, pero el empresario generalmente es creativo y va contra corriente, emprende precisamente. Y entonces en ese sentido, pues tenemos que ser creativos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello.